Vámonos Los estudios sobre una investigación La viña es lo primero que Dios creó Una viñera, un viñerito, una maceta, un barconcito y lo publicó Cuando Carlos Romano hizo un corralón Y puso un ángel delante de pericos Y al patio lo guardan entre los dos Hizo el sol, Lorenzo en la cadena eligió morir Su torno agarantado casi calvecir Que el cielo lo convierte en escotierra No lo dejé escrito en la letra Por testigos en la sur, a tal vez en la cadena Revenera la salud Y te lo dice un romano Que vio el atardecer antes de tú Que vio el atardecer antes de tú Los grupos de romanos decían que eran doce Y pa' mí no hay más grupos que los doce de Juan Pocet La ánfora romana lo pongo sin platillo No compré la caída No compré la caída No compré la caída No compré un lobo castillo Y yo no me explico en la arena Por testigos en el mar azul Atardecer en la cadena Revenera la salud Y te lo dice un romano Que vio el atardecer antes de tú Que vio el atardecer antes de tú Se marchan los romanos formando este aleón Conquistamos el poliseo Conquistamos el poliseo Conquistamos el poliseo ¡Gracias!